buenos días señores chavales estamos en un hotel rural en brasas tortas que es un pueblo perdido en el campo en castilla la mancha y ayer llegamos por la tarde después de hacer las pistas que habéis visto en el anterior vídeos que si lo queréis ver os lo dejo aquí arriba y aparcamos todas las cinco motos así que hoy tiramos para cantalejos va a ser toda la carretera el tiempo no se promete el hotel está de puta madre está en la cocina hay de todo va a hacerse la tostada el café que cuando cuando entras por la puerta es que parece que estás en marrakech en una riad y ahí arriba están las habitaciones y nada esta es mi habitación entra si tiene la chimenea que no ha usado pero porque no ha hecho falta ha hecho tan frío y la cama súper cómoda súper súper cómoda la verdad y el baño super bien en el leto me he puesto a mirar en booking y había un montón de opiniones de gente poniendo a parir este sitio no entiendo muy bien por qué de algún comentario de verdad muy tonto diciendo que había telaraña que que te puedes esperar en una casa rural de campo en medio de castilla-la-mancha perdido plaza torta y hay que hay que llenar la barriga bien porque el desayuno es la parte más importante del día y y y y Es verdad, es verdad. Vamos a los pasos de ti y los pasos primeros. Claro, claro, claro. Estás haciendo un viaje fantástico, Luca. Eres un fenómeno. Y te merece el mayor de nuestros aplausos. ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! Suscríbete al canal. el típico pueblo de la españa rural y el hotel la cinco rana muy bien ya lo he dicho muchas gracias por acogernos y ahora nos esperan 400 kilómetros para llegar a cantalejo y allí nos espera el frío como si ahora no ahora no hiciera que sólo hay ocho grados eso no es nada 8 grados es verano qué bonita qué bonito el campo esta hora de la mañana son las 9 y media buena hora para salir y para empezar a hacer kilómetros bueno señores segundo día de ruta camino a cantalejo empezamos el día desde brasas tortas cerca de puerto llano y teníamos planificada una ruta de 400 kilómetros pasando por san lorenzo del escorial y el puerto de nueva cerrada pero el mal tiempo nos la jugó y mirad la cantidad de lluvia y niebla que cogimos a los pocos kilómetros de empezar la ruta conducir en estas condiciones no es para nada recomendable especialmente si como yo llevas neumáticos de tacos porque la lluvia lo hace todo mucho más difícil los neumáticos de tacos los monté justo antes de la ruta y no fue una decisión muy acertada porque a pesar de que hicimos pistas el primer día todo lo demás fue por carretera y en invierno te puedes pillar lluvia como nos pasó al final esta gente tiene hambre yo no a ver son las 12 hola un barro abierto por aquí esto está abierto perfecto me pone que llegamos a las 6 un par de horas dice a las 6 qué tal señores todo bien mal pero mal me pone que llegamos a las 6 y eso sin contar que nos tenemos que parar la lleva encendida otra vez hemos hecho 150 si tenemos 8 130 vamos bien cojones vamos después de ahí usted tranquila que ¿Para tomar un café venía a tomar nota? ¿Sí? ¿Venía a tomar nota? ¿No? ¿Tenemos que pedirlo aquí? Vale, entonces para mí un café solo y ahora te voy diciendo ¿Qué queréis? ¿Que nos viene a tomar nota? ¿Qué queréis tomar? Vais vosotros porque yo no me acuerdo, vamos. En Castilla-La Mancha hay que comer que es amancheco. ¿A qué decir? ¿Y con aceite de Málaga? La flor de Málaga. Más de una hora y media de niebla. Comiendo a esto macheteo. Me cago en la puta, no veo nada tío. No se ve a 50 metros. Joder, macho. Esto es súper peligroso. Mira, 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 no se ve nada. Joder. Bueno, resumen, hemos decidido que vamos a pasar del track y vamos a ir directo a Cantarejo por autovía, porque hace un día de perro y no se ve nada, niebla de escopón. No lo estamos aprovechando y así tardaríamos demasiado. Ahora faltan 230 kilómetros de carretera rápida. En dos y media estamos allí, porque no es plan ahora de pegarnos el tute con este tiempo y con este, con esta niebla que lo oscura todo. No vamos a, no vamos a ver nada. Vamos a ver a 50 metros y ya está. Así que nada, chavales. Pa' Cantarejo. Madre mía, que tirada, macho. Me hago. ¿Vamos a Anel Burger? No, Anel Burger no. Yo he sido el primero del que ha visto que se podía parar. Sí, sí, ha hecho bien, porque hace falta. Yo me he echado aquí, así. Yo le dije a Javi, si salimos de aquí de Madrid. Claro, se estaba esperando yo, pero me marca 80 y tantos kilómetros todavía. He pensado que ya no íbamos a tener alguna carretera. Una lástima porque íbamos a pasar por sitios chulos. ¿Cuántos kilómetros estamos? Una hora. No, es que no tenía ningún sentido seguir por esa carretera. Yo creo que lo íbamos pensando todo, pero sí. Nada más que niebla, niebla, niebla. A la fin meterse en la UTI y los labios. ¿Qué plan tenéis? Comer. Yo pensaba que habría algo más, pero... No, no, no. Hay platos combinados, ¿eh? No, no, no. Hay platos combinados, ¿eh? Hay platos combinados, ¿eh? No, no, está muy bien. Está muy bien. Ensaladita y un saludo. Cinco. Bueno, pues ya estamos. Hemos comido. Hemos superado casi Madrid por autovía. Y ya nos queda una hora y diez minutos para llegar a Cantalejo. Ya va a ser toda autovía. Aunque eso no me guste, hay que hacerlo porque ya vamos mal de tiempo. Esta mañana nos ha cogido un montón de niebla. y no era... no era viable hacer la ruta que queríamos hacer. Porque no hubiéramos visto nada y hubiéramos llegado súper tarde. Así que para Cantalejo nos vamos, pero por autovía. Próxima parada, Cantalejo. Ah, que nos vamos, pingüinos. Cantalejo. Composamente. Tu centro no más no es el medio solo. Hola. Sin solo. Yo, yo. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Voy a ver. ¡Muchas gracias, señores! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos llegado, coño! Bueno, ahora a todos los que estáis ya por aquí, que llegáis a la leyenda 2023, gracias por venir hasta aquí para compartir con nosotros estos fines de semana. ¡Es un placer! ¡Es un placer, gracias! ¡Muchas gracias! Tony, ven aquí. ¡El italiano más grande! ¡Vaya braga de mierda que me lleva! ¿Qué tal? Bueno, pues Cantarejo funciona así. Tú llegas, si te ha registrado, ha hecho la prescripción, te ha llegado un correo, pues lo enseña con código de barra y te dan ya ese papelito que sirve para irte a escribir. Venga, vamos. Ah, ¿que te da un desayuno? Sí, aquí te da la pulsera porque te da el tres. Ah, vale, vale, con la pulsera ya. Tienes que entrar y buscar las instalaciones de la piscina, que son esas. ¿Acabas de llegar tú también? No, no, no voy a llegar aquí. Y vas con tu papelito, lo rellenas, pone tu nombre, tus apellidos, de dónde vienes y entregas el papelito y ya está oficialmente escrito. Y te dan un numerito que te sirve para luego para el sorteo. Yo quiero el jamón, que la moto ya la tengo. Yo quiero el jamón. Y nada, después coge la moto y te va para tu campamento. Y el campamento, el Siebel Reader está aquí a la izquierda, nada más entrar y tiene que hacer este caminito que no vea. Cuidado con el caminito porque está lleno de arena y es bastante resbalarista. No vea para entrar aquí, eh. Joder. De hecho, mucha gente se cae aquí, eh. Mirad la arena que hay. Joder, tío. Casi me la pego, eh. Casi me la pego. Yo también casi me la pego aquí, eh. No os creáis. Y nada, el campamento está justo aquí a la izquierda, pegado a lo que es el escenario. La verdad que está súper bien. Ya veréis. Y ya desde muy temprana hora de la tarde, aquí se vive un ambientazo. Con la fogata. Ya desde el jueves ya hay gente animando el sitio. ¿No ves, caminito este va a entrar, coño? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí, no? No es ninguna broma, eh. Es que te bloquea las ruedas en la arena y tienes que empujar para sacar la moto, eh. Bueno, y una vez llegado, pues tienes que elegir un buen sitio para plantar tu tienda. El sitio más recomendable, sobre todo si llevas una lona, suele ser, eh, al lado de unos árboles, para que puedas, eh, eh, atar tu lona con una cuerda. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Luca. David, encantado. ¿De dónde eres tú? Encantado. De Málaga. De Málaga. De Málaga. Yo voy a plantar aquí. ¿Tú ya has plantado la tienda? Vale. Pues, aquí va a ser mi sitio. Bueno, ahora toca montar la tienda. He elegido este espacio porque tiene cuatro árboles y entonces me da para amarrar la lona. Ahí es, mira, aquí, acá, la tienda de campaña, que, como veis, ocupa un bulto bastante grande en la moto. Pero, ahora vais a verlo. Se monta, de verdad, en dos segundos. Bueno, habéis visto que una lona para cubrir el terreno es muy recomendable porque está muy húmedo, muy húmedo y transmite mucha humedad a la tienda. Es recomendable también llevar una lona que te pueda cubrir la tienda por encima por si llueve y por si hiela. Y esta vez no hizo falta porque la temperatura fue bastante buena durante todo el fin de semana. Y ahora toca meter la moto por debajo de la tienda. Yo creo que mejor no se podría haber organizado, tío. Bueno, lo más importante ahora es montar el catre. Que es el más coñazo de todo. El catre está aquí. Me lo jode. Es que, es que ha salido de puta madre, la idea de la lona es estar de putísima madre. Vale. Entonces, se supone que hay que coger estos palos, como que fueran tienda de campaña. Que esto lo hice una vez en casa. Y la verdad es que es un poco coñazo. Porque aquí entra justito, 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 entra aquí. Por no decir que no entra. Pero, según aseguran, por ahí, yo nunca he dormido en un catre. Aseguran que es lo mejor. El primer pie lo vamos a poner aquí. No cuesta nada. Los señoritos se han ido a una tienda ya montada con su cama hinchable. Que le ha costado 90 pavos. Pero yo me he gastado 90 pavos solo en esto. Ahí viene el mamoncete que ya está listo. Ya ve, porque ya entiende por qué llevaba tanto bulto, ¿no? Casi, casi, casi. Y mañana me voy a poner mi sillita aquí, con mi hornillo. Voy a sacar la cafetera italiana. Me voy a hacer un café. Y si quieres un café, te pasa por aquí. Un café espresso bueno de los italianos. Qué gana tengo de terminar, tío, y de tomarme mi vino. Vamos a ver lo que más va a aguantar a mí el catre. Porque con mi peso... Esto... Y encima el suelo está muy irregular. Venga ya. Ya estamos. Venga, vamos a ver si entra. Claro que sí. Y ahí va Dormiluca. Como un campeón. Ahora nos vemos por ahí. Venga, gracias, tío. Joder, señores. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Yo creo que ha quedado de puta madre. Y no hace ni frío. Así que me voy a terminar de recoger todo. Me voy a cambiar. Tranquilito. Y a ver si pillo algo de comer. Venga. Hasta después. ¡Valen la música! Y para los que no sabéis qué es esto. Eso es una queimada. La queimada es una bebida alcohólica de tradición gallega y propia de su gastronomía. Se le atribuyen facultades curativas y se afirma que, tomada tras la pronunciación del conjuro, funciona como protección contra maleficios. Además de mantener a los espíritus y demás seres malvados, alejados del que la ha bebido. En mi caso, no funcionó muy bien porque ya sabéis que tuve un problema con la moto el día después. Pero eso ya, para otro vídeo. Y al final de la noche, se le atribuyen a los espíritus. Cuando ya estaba en la cama casi dormido, recibí este mensaje aterrador de uno de nuestros compañeros. Escuchad. Escuchadme, grupo. Hago una llamada desesperada porque creo que perdió mi lata, mi jarrillo lata. Y además que pone mi nombre. Si alguien lo encuentra, que ya está. Aquí estoy yo, para lo que haga falta. ¿Vale? Bueno, nos vamos a apartar. Estoy aquí tirando del presby. Vamos, primo. Y a la sombra de los pinos, que está haciendo esperar. Escuchadme, escuchadme, Tony, yo no tengo nada más aquí. Y gasolina chilena. Huele, huele a gasolina. Yo estaba que en un cielo, o sea, no. No, tira, que lleva el motor chino. Eso me lo estaba yo. No, tira, 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 tira.